Música Estamos en la colonia Zapata, aquí en Jojutla, en la calle 18 de marzo y 10 de abril. Una zona en donde debo decirle que es impresionante la organización que ha logrado la Fundación Cadena y es impresionante la coordinación que se ha logrado con todos los que viven en esta parte y que han perdido sus hogares. Vamos a recorrerla, yo lo invito a que nos siga, porque vamos a ver el perfecto orden en el que se han establecido las casas, que ha donado la Fundación, cómo tienen acomodado los catres, cómo la gente ha vuelto a ser una pequeña comunidad donde han vuelto a limpiar toda la zona, la mantienen perfectamente limpia, la mantienen en orden y viven pues con la oportunidad que da haber superado este sismo. Los invito a que nos acompañen. Música ¿Qué significa rojo? Cuando una casa tiene esta marca, es que no hay que acercarse, es que no hay que entrar, porque la casa va a tener que ser demolida totalmente, está en riesgo de caerse. Música Todas las casas están perfectamente bien alineadas, la gente, la gente que ha sufrido esta tragedia, se han dedicado a limpiar todos los espacios para hacerlos seguros y para que los niños puedan transitar por ellos. Vamos a entrar, de hecho, a una de estas casas que ha dado la Fundación Cadena y vamos a hablar con quienes están en este momento viviendo en ellas. Música Bueno y vamos, vamos a entrevistar a Nayeli. Nayeli, usted está ocupando una de estas casitas que le dio la Fundación Cadena. A partir de tener este espacio después de que perdió su casa, ¿qué nos podría decir? Híjolos, que pues no lo esperábamos, porque nosotros teníamos nuestras casitas y pasar de un rato para otro, ya no tener nada. Pero mire, gracias a Dios y al grupo de cadenas, nos donaron unas casitas, con unos catrecitos, con una estufa, una ollita que nos dieron. Es una base que le sirve para recomenzar. Sí, así es. ¿Qué es Fundación Cadena? Cadena significa Comité de Ayuda en Emergencias y Desastres Nacionales, no naturales. Es una fundación de la comunidad judía mexicana, pero no solamente es una fundación donde trabajan judíos, donde se incluye únicamente judíos. Yo, por ejemplo, no soy judío. Y como pueden ver, también trabajan con nosotros personas de aquí. Es una fundación, la verdad, bastante incluyente. Y además nos procuramos que todo lo que nosotros entregamos sea mano a mano. Esto quiere decir que todo lo que nos llega a nosotros, nos encargamos de que sí se entregue, que sí se lleve a cabo. Entonces, todos nuestros donadores tienen mucha confianza en nosotros. Esa es una de las grandes ventajas, que lo hacemos muy organizado. Y nosotros, personalmente, de la fundación, nos encargamos de que llegue a las personas a las que necesitan la ayuda. Aquí estamos con Ari, con un grupo de voluntarios. En este momento está llegando un vehículo lleno de casas para la gente de Jojutla. Ari, ¿cómo es que deciden empezar este proyecto aquí en Jojutla? Bueno, Cadena se fundó hace 12 años y vamos a todos los desastres nacionales. Es Comité de Ayuda para Desastres y Emergencias Nacionales. Lo que tratamos es de llegar a cualquier desastre, ya sea huracán, temblor, incendio. Pero aquí tuvimos la desgracia del sismo y lo primero que hicimos fue mandar al Go Team, que es un equipo de rescatistas, a las zonas donde todavía se podía rescatar gente. Tenemos un equipo que se llama Life Locator, que a través de vibraciones encuentra la respiración. Hacemos un scan de todo el edificio y logramos salvar ocho, bueno, encontrar ocho personas, dos de las cuales sacamos con vida y las demás espero que las hayan también rescatado. Y las zonas más afectadas salimos inmediatamente. Un equipo vino a Jojutla, otro equipo fue a Juchitán y tenemos equipos en Chiapas también, en Puebla. Y bueno, a mí me tocó la sección de Jojutla, estamos aquí y la idea es quedarnos al menos tres meses. No nada más traer acopio, que trajimos mucho acopio, sino la idea de ponerles, es la primera vez que lo hacemos albergues temporales, equipados con catres, con una estufa, con kits de higiene y permitirles que tengan una vida más digna mientras se logra la reconstrucción. Continuamos con nuestra entrevista con Bernardo. Aquí se oye Berna, Berna, y te cortas como en cuatro, Bernardo. Sí, pues es que hay muchísimas cosas que atender, es una comunidad y las comunidades son complejas, entonces sale todo, cada cosa compleja y más ahora, sale en cualquier segundo. ¿Cómo es que decide la Fundación Cadena llegar aquí, a lo que ahora se está conociendo como la zona cero de Jojutla? ¿Cómo llega? Pues, sabemos que Jojutla es una de las ciudades más afectadas del Estado y tuvimos pláticas con el gobierno para ver para dónde podíamos entrar, porque ellos son los que tienen los datos, ¿no? Entonces ellos nos comunicaron que aquí, en la Milena de Zapata, era donde más tenían damnificados, digamos que nos autorizaron poder venir acá. Y cuando llegaron, ¿cuál fue tu sensación ante lo que viste? ¿Qué fue lo que se encontraron? Pues, todo lo que ven, que son ahorita casitas, pues no había nada, porque ya se habían... Todo de ruido. Se había, se había, lo habían, o sea, lo que se había destruido quitaron los escombros y todo. Y, pues, mi impresión fue, pues, una situación muy triste, ¿no? Porque ya llevamos tres semanas o cuatro después del sismo y prácticamente hasta apenas ahorita las personas pueden ver un poco lo que sería su vida más o menos normal. Alex, de la Fundación Cadena, ¿a qué te dedicas? Bueno, yo como parte de Cadena soy un voluntario que viene de la Ciudad de México. Ahí es donde se reclutan a diferentes voluntarios que quieren ir a ayudar, diferentes voluntarios de la comunidad judía. También se manda la petición para que las personas vayan, se manda una convocatoria en diferentes redes sociales, te inscribes y ahí es donde vas a la misión. Claro. ¿Tú normalmente a qué te dedicas, Alex? Yo normalmente soy estudiante, yo soy estudiante de una escuela, de una escuela judía y me gusta mucho participar en estos eventos. ¿Por qué? Porque es una satisfacción increíble saber que tú, tú como persona, puedes ayudar, puedes dar siempre un poquito más. Puedes cambiar las cosas en un momento dado. Estos refugios temporales, Alex, ¿están hechos de qué? ¿Nos puedes contar? Ok, los refugios son lonas, como tal. Metal, lona, tornillos. Son bastante fáciles de instalar, de mover, de transportar. Son bastante prácticos, son muy prácticos para su uso. ¿Qué es lo que necesitamos de la gente? La gente, lo que necesitamos de ella es que lo cuiden, le den un amor, como si fuera su casa. ¿Cómo se cuida? ¿Cómo es que se cuida? Usted, como oreña, o si usted está en su casa, ¿cómo es que la cuida? Limpiándola, checando siempre cada día que todo esté bien, si hay alguna fuga de agua que no debería de haber, porque es lona muy difícil de romper, a menos de que no le den el cuidado que amerita, entonces lo pueden rajar, pero la lona de por sí es muy dura. Tiene unos como tipo mosquiteros para orear el... Para que se ventile, que tengan el aire cruzado. Son térmicas también, según estoy viendo. Es muy fresco el interior de los refugios. Nosotros les venimos a dar esto para que ellos puedan vivir su vida. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo llega la estufita aquí? Bueno, ¿cómo llega? Llega de una empresa que, como ven, se llama Glati Stove. Esta empresa lo que trata de hacer es tratar de conseguir materiales naturales, combustible natural, para que no haga daño al momento de cocinar, porque, como saben, al cocinar con leña saca mucho humo. Y ese mismo humo, al respirarlo, nos hace mucho daño. Más para los niños pequeños, no queremos que se enferme y que se intoxiquen. Este gas natural, una cantidad así dura hasta dos horas, cocinando. Después de las dos horas, se vuelve volátil y se va consumiendo poco a poco. La idea es que dure para los materiales que son los que más se tardan en cocinar, que serían carne de res o el frijol, como tal. Esto es el hornito de la estufita. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se llena? Tenemos que poner el embudo siguiendo cuatro reglas que son muy importantes. La primera regla es buscar una base muy fija. Segunda regla, no se mueve. ¿Por qué se mueve? Porque el líquido se puede llegar a tambalear y cuando se tambalea el líquido se puede caer. Al caerse el alrededor, es flamable este y cuando nosotros lo prendemos, ya no lo podemos sofocar. Nosotros les trajimos provisiones para que les dure hasta un mes, o si le dan un excelente uso, hasta dos meses. ¿Y cuando se acabe? ¿Qué va a pasar? La empresa está tratando de conseguir proveedores. ¿Para qué? Para que se pueda vender aquí cerca, para que puedan conseguirlo. Y esto les sirva para el tiempo que necesiten. Aquí les vamos a traer cosas que necesitan. Accesibles, también de un precio muy accesible. No es un negocio, pues. Exacto. No es un negocio, es cosa de ayuda. El chiste es siempre usarlo con el mayor cuidado posible. Y para que el líquido les dure. Casi no tiene olor. No, es la parte mágica. Casi no tiene olor. No tiene olor. Huele un poquito a alcohol máximo. Se evapora. Exacto. Pero está hecho justamente para que no sea volátil. O sea, necesita calentarse dos horas para que salga el humo y para que salgan todos los gases y se vaya prendiendo. Esta misma cantidad, aquí dice un dos, se te dura para dos horas. Este filtro se llama filtro Sawyer. Ya fue probado en todas las misiones de cadena, se les lleva un filtro. En todas. ¿Para qué es este filtro de agua? Como sabemos, aquí no tenemos los filtros en las llaves. Claro, no hay agua potable. Exacto, no hay agua potable. Aquí en el filtro, que como ven, ya instalé la pipeta, instale todo esto. Y el agua, como ven, está sucia. Muy sucia. Tiene estas moscas. ¿Para qué les estoy demostrando esto? Obviamente, ellos no van a ingerir este tipo de agua. Ellos van a ingerir este tipo de agua que es el malaltial o el agua de la llave. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Todos vienen con un ganchito. ¿Para qué? Para que se pongan apagados, por decirlo así. Este filtro funciona con gravedad. Si yo bajo el filtro, solito va a empezar a salir agua. ¿Pero qué es lo que pasa si yo lo sofoco? Si yo cierro la botella herméticamente, no sale agua. ¿Por qué? Porque no entra aire y no sale el agua. Tengo que dejar un poquito de espacio sin que se salga el agua. Y está hecho especial para botellas de PET. Exacto. Para cualquier botella de PET. Esta agua te funciona después para las necesidades básicas. Este filtro, como ven aquí, es totalmente potable. Aquí lo que está sacando es agua totalmente potable. ¿Por qué? Ah, la puedes tomar. Es totalmente potable. Como pueden ver, este filtro es solo esta parte. ¿Y cómo funciona el filtro? Son diferentes como hilos por el cual escurre el agua. Son como membranas. ¿Qué es lo que atrapan? Atrapan todas esas bacterias, todos esos microbios que nos hacen mal. Nosotros agarramos la botella, la giramos, la colgamos y les decimos, pueden confiar. Entonces, pues vamos a probarlo. Sabe rico. Ahora, otra alternativa también que me parece muy interesante, sobre todo para la gente que tanto lo está necesitando en estos momentos, es esto. ¿Luz solar? Exacto. A ver, si nos quieres explicar, Alex, por favor. Aquí en la cajita les viene un panel solar, como ven, tiene protecciones por si se les caen. Eso significa que es para la intemperie. O sea, que si llueve no se vaya a dañar, si llega a caerse posiblemente no se dañe. ¿Por qué? Porque viene con protectores. Aquí les viene la linterna, que viene con diferentes intensidades y como ven, aquí está la pila. De aquí es de donde se va a cargar. Se conecta. Van a agarrar el mismo cable. Acá está. Van a colectarlo. Y listo. Así es como saben que ya está cargando. Si se dan cuenta, prendí un foquito. Ahí está. Y esto también ha sido donado en cada uno de los albergues que ha dado la Fundación Cadena. Exacto. O sea, esto no es de Cadena, esto fue donado a Cadena. A Cadena. Y Cadena lo trae como parte de los albergues. Y Cadena instala en todo México y en toda la zona metropolitana, instala diferentes centros de acopio. Y ahí donan, 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 donan. Y de ahí se reparte. Exacto. Alex, pues te agradecemos muchísimo. Muchas felicidades. Creo que es verdaderamente impresionante la labor que está haciendo la Fundación Cadena. Por lo menos aquí, en Jocutla, en lo que se le conoce como la zona cero. Que si usted sale y camina por ella, es conmovedor, es admirable ver cómo todos los refugios están perfectamente alineados. Cómo la gente está en estos hogares temporales. Cómo todo está perfectamente limpio. Y cómo todo va en un proceso de reconstrucción. Porque pues tenemos que ir hacia adelante. Exacto. Gracias Alex. Gracias. 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 Laura y Nacho. Nacho, ¿cómo es que llegan aquí a Jocutla? A lo que le llaman la zona cero. Claro, definitivamente. Sí, la razón de la manera que llegamos aquí es posiblemente por la razón que muchos estamos llegando acá. Radicamos en Estados Unidos, en el estado de Indiana. Trabajamos para una estación de radio que se llama La Raza en el norte de Indiana. Pero siempre nos hemos involucrado en causas no tan grandes, pequeñas, no tan grandes como esta. Pero esta en específico nos llamó muchísimo la atención. La verdad es muy trágico. ¿Cómo se organizaron Laura para venir y qué es lo que han traído desde donde tienen la estación de radio? Pues bueno, nos organizamos, convocamos a toda la comunidad para hacerles saber la desgracia que estaba pasando. Creo que como acaba de mencionar él, en algunas otras ocasiones hemos ayudado. Pero ahora cuando toca a tu país es una acción diferente, duele un poco más. Por lo tanto, la gente se reunió económicamente y nosotros nos encargamos de ver qué es lo que más se necesita en esta región para podérselos brindar y entregar mano a mano. ¿Y qué es lo que han traído, Nacho? Bien, la manera que nosotros hicimos fue una campaña de las que no son tan fáciles también porque fue una colección económica. Entonces, pero quisimos arriesgarnos, decir, bueno, es que hacemos una colecta económica acá en nuestra región donde trabajamos con la radio. Y gracias a Dios, ahí poco a poco se fue colectando el dinero y nosotros nos comprometimos a venir directamente al lugar de los hechos, a ver las caras y las historias de cada familia, lo cual hemos estado haciendo durante toda la semana. Y bien, su pregunta, ¿qué hemos traído? Hemos traído ese presupuesto que ahí lo vamos retirando poco a poco para las causas. En esta colonia, la colonia Zapata más afectada aquí en Jujutla, vamos a donarles lavaderos comunitarios, baños, vamos a donarles depósitos de agua para toda una de las casitas de aproximadamente 100 casitas que hay aquí de familias que ahora viven de esa manera. Y si el presupuesto un poquito nos alcanzara, pues además familia, fuimos a Zacatepec también, allá ya llevamos ayuda de comida, de láminas para casas, de todo un poco de lo que se requiere. Es muy grande la tragedia, es muy difícil, no sabes por dónde empezar, pero lo más importante es empezar. Y estoy con dos estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la Anáhuac del Sur, Lucía y Norma. ¿Cómo es que llegan aquí, Lucía? Bueno, pues llegamos por parte del arquitecto José Luis Hernández Bañuelos, que hizo un proyecto que se llama Proyecto Esperanza. En este proyecto lo que vamos a hacer es ayudar a las familias que perdieron sus casas y lo que vamos a hacer es desarrollar un proyecto de su vivienda y bueno, se les va a entregar el proyecto ya cuando esté terminado para que posteriormente se pueda hacer pues la construcción de las casas. Norma, ¿hay presupuesto ya para este proyecto del que nos habla Lucía? Sí, se han estado buscando donaciones de distintas instituciones, ONGs, toda la gente que está dispuesta a ayudar. El arquitecto se ha encargado de estar en la recolección de fondos para que este proyecto se pueda desarrollar lo más pronto posible. O sea, sí se están juntando los fondos necesarios para esto. ¿Hay una fecha límite para entregar este proyecto que se empiece a levantar? Fecha límite no, pero lo que nosotros tenemos ahorita como programado es que los proyectos al menos estén terminados en dos meses. Perfecto, pues las felicito. ¿Cómo ha sido la experiencia personal de ustedes estar aquí? Pues muy bonita poder ayudar a esta gente y pues que nuestra tesis cambió y fue para poder ayudar con este suceso en México, la verdad es increíble. ¿Solo la tesis cambió? Nuestra vida yo creo y la de muchas otras personas que espero realmente les cambie la vida. ¿Para ti Lucía? Pues sí, como comenta Norma, la verdad es que sí ha sido un cambio muy muy fuerte, una experiencia muy padre. Yo creo que sí nos está como llenando mucho como personas, como arquitectos. Yo creo que esto va a cambiar un poco el rumbo de cómo teníamos enfocada nuestra carrera. Y pues sí, muy contenta también con el arquitecto por darnos la oportunidad de hacer este proyecto como alumnos, de poder ayudar ya en algo real. Yo creo que sí es algo que pues sí va a cambiar el rumbo de nuestras carreras y de nuestras vidas. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Aquí es donde la gente ha venido a donar ropa, se pone en esta esquina y pues quien quiere, quien la necesita, viene y la toma. ¿Sí ha encontrado algo que le funcione, señora? Gracias, María María, que Dios les dé más. Gracias, que Dios los bendiga. Aquí vemos pues parte de la donación de ropa, desafortunadamente no hay quien la organice, pero lo que sí es un hecho es que la ayuda sigue llegando aquí a Jujutla de todas las maneras que usted se puede imaginar. ¿Cuánto tiempo más se queda la Fundación Cadena y qué otro tipo de apoyo va a seguir suministrando? Ya dejaron las casas, han puesto un orden y ¿qué sigue? Pues en Jujutla, como dije, nos queda alrededor de media semana más, zonas alrededor de Jujutla quizás dos días más y en Morelos pensamos quedarnos hasta diciembre más o menos y lo que vamos a hacer después es seguir evaluando cómo ha funcionado esta intervención para que primero aprender y además poder beneficiar a la gente de una manera más consistente. ¿Esta experiencia para ti, Alex, de manera personal, qué ha significado? Lo ha sido todo, en serio, ese momento en el que las personas te dicen gracias a Dios, que Dios los bendiga, ese momento es bastante íntimo, bastante propio y por eso es que se hacen las cosas, esa es la recompensa. De todo esto la recompensa es el gracias de la gente. ¿Qué le quiere decir a la Fundación Cadena? ¿Qué le diría? Híjoles, muchas gracias, que Dios los bendiga y que de veras hicieron mucho por nosotros. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!